3, 2, 1, GO! Ah, toma, ah, cocina, dame tu cosita, ah, toma, ah, cocina, dame tu cosita, ah, toma, ah, cocina, dame la, dame la bien grita, vámonos para la esquinita, ok, y dame la que está bien bonita, mamacita, dame la, dame la pa' ti, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese pampa ni grita. Ah, bienvenidos a la cripta, ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, 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 muévete para que, muévete para allá, dame tu cosita, ah, toma, ah, cocina, 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 ah, cocina, dame tu cosita, ah, toma, ah, coc Dámela, dámela bien rica Vámonos para la parecinita Y dámela que está bien bonita Vamosita Dámela, dámela para ti, dame para llevar Por mí me gusta como tú lo veleas Mi padre dice Famba y grita Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Mué de maraguí Mué de maraguí Dame tu cosita Famba Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Famba Dame tu cosita Dámela, dámela bien grita Vámonos pa' acá pa' la esquirita Y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Mane tu cocida 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 Dámela, dámela bien grita Vámonos pa' la esquirita Y dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pan pa' mi grita ¡Ahhh! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Gracias!